Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? En este 20 de octubre del año 2022 vamos a hacer programa el día 19 porque el día anterior hicimos una buena nota, lo que a nadie le importa sobre el tema de que el asegurado lo subestiman y dicen que no quiere pagar ni puede pagar perdón, yo acabo de venir al supermercado y lo que salía a 100 la monada y lo que están en los piquetes lo pagan 300 o 400 y la Estela Artoá o la Estela la pagan 3 veces más caro y la pagan ya saben que todo aumenta y vienen por el peaje y lo pagan porque hay lugares que no podés ir por colectora, ¿ok? y lo pagan y la nafta no es que consiguen nafta obrera nafta K o nafta de plan social no, 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 nafta UH, no, 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 hay una sola nafta eso es lo que te quiero decir, quiere decir que lo pagan las entradas del cine la pagan, todo lo pagan las llantas Nike que usan y los terribles naves celulares lo pagan así que tiene que pagar el seguro bien, mirá lo que dice, la interna al rojo vivo, se fue Mansur por menos de esto se cayó de la rúa magistratura ganó la oposición, plan platita, inflación 110 por mañana te voy a contar el tema de los bonos, los bancos y las compañías de seguro hoy no tengo tiempo, en el programa del día 20 vamos a hablar otros temas Bill Miller, repito lo que dijo, es un activo incomprendido dice que el Bitcoin es una póliza de seguros contra un desastre financiero que podría llegar a ocurrir, pero ya está pasando con el Bitcoin que de repente sube, baja, mueve cíclico y otro detalle no tiene regulación y cada uno saca su Bitcoin, es joda esto bueno, ahí está el tema porque cada creativo emprendedor no puede sacar su póliza de seguros y vender se puede hacer, en la nube bien, les dije esto, capacitación de la superintendencia de seguro de la nación hice una jornada de capacitación interna dentro de la superintendencia de seguro de la nación en el centro cultural Kirchner, habló Adriana Guida como pueden verla ahí está Adriana Guida hablando y la segunda que está hablando es Ana Durañona conocida por mucho porque hasta 10 minutos antes de la superintendencia era abogada de compañía de seguros y es la hermana del que fue superintendente de seguro de la nación Francisco Paco Durañona y aparte es muy conocida por las aseguradoras bueno, planteó que jornada de capacitación es muy importante ya que funciona como nexo para conocernos entre las áreas reafirmar nuestros vínculos y trabajar por los mismos objetivos perdón, perdón, como no se conocían se juntaron ahí en el centro cultural Kirchner bueno, y después dice Ana Durañona que desde que comenzamos la gestión trabajamos en dotar a la superintendencia de personal idóneo y capacitado para llevar adelante la tarea de proteger a los asegurados garantizar el cumplimiento de las normas vigentes no, no cumplen las normas y si hablas con las número 1, con las número 2, con las número 3 altas, medianas y bajas del mercado la peor gestión del organismo de control es esta quiero aclararte, quiero aclararte vos me decís, che, pero no, no cierran las compañías que no pagan siniestro no, no exigen, no, viste, te diste cuenta la cantidad que cada día es tan peor nadie las controla bueno, aquí está la gente, ahí está el gabinete de científicos los gerentes, como el que tiene Alberto Fernández de científico lo tiene Ana Durañona bien, excelente vamos ahora a otra cosa la superintendencia de aseguración con las noticias fíjense, ninguna habla de siniestro ninguna habla de cumplimiento ninguna habla de falta de pólizas ni de insolvencia ok, listo esto Argentina, el mundo fíjate el mundo MAFRE, excelente el evento de MAFRE a nivel global como es la expectativa de la brecha de protección de seguros y el otro criterio que tenía MAFRE que es índice global de potencial asegurador los dos muy buenos y lo plantea ahí fíjate, lo que está en rojo son los países de potencial medio-bajo en los cuales está Argentina pero no está Brasil Brasil está en el término medio ok y fíjate otro detalle que hay algún país de África también y del sector de Asia, asiático que también está mejor que la Argentina y por otro lado en el área vida también fíjate vos hay otros países de África que también están mejor que muchos países de América Latina y por otro lado la brecha de protección lo vamos a explicar después en el año 1990 y en el año 2021 ok, crecimiento y decrecimiento bien explicado todo esto esta foto es de quien le habla en Aion en un broker de seguro muy importante del mundo y a nivel de la Argentina quien estuvo ahí es el que está en la foto que soy yo y fíjense un evento de Zurich de una jornada de convivencia del personal de Zurich ahí, muy bueno esto fue el día de ayer en la... al día martes, perdón en el Yacht Club de Puerto Madero les dije lo de la capacitación les dije lo del diario Clarín en el programa dentro de unos minutos después del evento de ahora que hay en la UCA sobre la ley 17.418 que tiene 55 años y para muchos ya la velaron porque no la respetan los productores no la respetan las aseguradoras no la respeta el organismo de control ni la respeta la justicia igual vamos a participar del evento y después vamos a hablar de todas las ofertas de seguros que hay en las webs y en los celulares seguro de viaje y otras noticias más del mercado de seguros vos me dirás che, sos boludo no hablas de las compañías que tienen problemas que no pagan siniestros no hablas de las compañías que tienen un patrimonio neto cada día menos no hablas de... sí, sí, vamos a hablar de todo pero no nos alcanza el tiempo lo que sí acá es prioritario compañía que no paga siniestros que no paga sentencias que difieren 8 o 10 meses los siniestros tiene problemas, ¿ok?